¡Prepárate para descubrir quiénes se llevarán a casa los codiciados galardones brillantes en las siguientes categorías! ¡El as de la parranda! ¡Eso fue lo que me dijo en la casa mi señora! ¡Oiga pues Luis Edelio, hágame un favor pues! Bricio, el señor de la canción Pero me quedé dormido tocándole el rasurado Rasurado está de moda y todo el mundo lo prefiere Ya se rasuran los hombres y toditas las mujeres Ayer me encontré a Agustín y estaba todo enconado Por ponerse de goloso a pegarme al rasurado Y si está muy aburrido y también muy estresado Le tengo la medicina, vaya con más rasurado Y si está muy aburrido y también muy estresado Neide Rojas Ese hermoso me imagino, se los aseguro yo Ella a mí me cree pendejo, pero yo bobo no soy Yo le puse una recarga para que ella me llamara Y se la gastó con otro, eso es lo que me emberraja Ayer la miré en el mail y estaba ella conectada Para todo el mundo tiene y a mí no... El poeta con sentimiento parrandero y popular de Colombia ¡Alfodimaría! Yo me fui para una fiesta que una amiga me invitó Nos pusimos a charlar y tu mami ya salió Ella se escuchó a contar de los trayectos de su vida Y resultó siendo amante del esposo de mi tía Me estuvo también saliendo, compadio Hermanos míos, y me acabo de...